Presto siempre se ha caracterizado por ser un colegio solidario, siendo este un atributo de la comunidad AIDU. En esta oportunidad los estudiantes de octavo grado somos los organizadores de la campaña de Quil, demostrando una vez más que juntos con una familia somos más fuertes. La campaña de este mes tiene como propósito ayudar a dos instituciones. La primera, la Caso Garzo Benito Catolengo, que navega a niños con necesidades especiales y en la medida de lo posible, busca ayudar a personas con enfermedades y a las personas que los cuidan. Esto ahora presenta dificultades para solventar el mantenimiento diario y también para cumplir con el tratamiento de los niños que alberga. Lleguamente los niños ofrecen sus oraciones, limitaciones y enfermedades, conscientes que Dios recibirá esta preciosa ofrenda. Para bendecirlos con la fortaleza y consuelo que tanto necesitan. La segunda institución a la cual apoyaremos es el Hogar San Vicente de Pol. Este brinda atención integral a las ancianas de San Parás de la ciudad de Arequipa, ofreciéndoles a estas atención integral vivienda, alimentación y cuidados geriátricos, así estas podiendo tener una vida más digna. El hogar se encuentra en el Pasaje Santa Rosa, donde en la actualidad se acoge a 27 ancianas, de las cuales participan en el comedor y de las actividades que se realizan en el hogar. Es nuestra oportunidad de marcar la diferencia y hacer algo por el prójimo. Como dijo el Papa Francisco, la finalidad de cada una de nuestras acciones no puede ser otra más que el amor. La solidaridad es un sentimiento de unidad que nos mueve a dar sin esperar nada a cambio, siendo esta nuestra oportunidad para dar. ¿Cómo podemos ayudar? Muy sencillo, a través de la colaboración de distintos víveres, como por ejemplo, arroz, azúcar, leche, avena, fideos, etc., dependiendo al grado al que pertenecemos. No lo olvides, cada producto suma. Recordemos que también contribuye a nuestro puntaje de houses. Desde ya, muchas gracias. Y tengamos la seguridad de que dando al hermano necesitado, acariciamos al mismo Jesús.